¿Ha estado bueno el programa hoy? Muy social. Ha estado bueno porque estamos ahí. Como a nosotros nos encanta meternos en las patas de los caballos, de no sé, con la facilidad que lo hacemos. Llegamos, aunque no queramos, igual llegamos. Y vamos a hablar otro tema hoy día. Y vamos a hablar de los feriados. Hablar de los feriados. Y mira, ahora estamos acá, a Cornete con las mineras. Sí, porque finalmente... Oye, de verdad. A mí igual me consideraba trabajar para las mineras. Yo también. Sí, a mí me gusta hacer humor para los mineros y todo eso. No dejen de contratarme. Por otro lado... ¡Eres la cagada en la zona! Yo no tengo ningún problema en ir a trabajar para las mineras, pero mientras no sea en ese lugar. Oye, no tengo ningún problema para ir a trabajar en las mineras. Lo paso bien, pagan bien. Estoy disponible. Tengo toda la semana el 18 disponible para alegrar a los mineros que se quedan ahí en faena. Por otro lado... ¡Están matando niños! ¡Mi hijo tiene alas! Se va volando al colegio ahora. De hecho, preparé una nueva rutina. Especialmente para mi vida. Bueno... Ojalá me contraten. Tengo disponible 16, 17, 18, 19 y 20 de septiembre para viajar y... No, por otro lado. Podría partir así. ¡Tienen a los cabros con arsénico en la sangre! A ver, muchachos, arriba los ojos. La gente... Ha, 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 ha!